Te enseñaré quién... ¿Sabes una cosa? Nada bueno resulta de dejar inconsciente a alguien. ¿Entiendes, pequeño Tyke? No importa qué tan bien se sienta. ¿A dónde se fueron todos? ¿Ustedes saben cuántas semanas tardé en planear esta fiesta? El pastel, los regalos, la casa inflable. Tenía todo listo hasta que ustedes llegaron y la arruinaron. ¿Pero adivinen qué? Ahora ustedes van a arreglarla. Voy a encender la parrilla. Y Tom y Jerry estarán a cargo de la diversión. ¡Diviértanse, muchachos! No seas tan gato. Es solo agua. ¡Movilín! ¡Movilín! Todo esto es tu culpa. Nunca saldremos de aquí. Ismael, llámame. Jonás estuvo aquí. Pinocho real. Oye, si esos chicos lograron salir, tal vez nosotros también. Fred estuvo aquí. No hay salida. Olvídate de ellos. ¿De casualidad traes pimienta? De acuerdo, plan B. Morimos. ¡Es él! El crustáceo con tenazas de acero. ¡Esto funcionará! ¡Tan fuerte como puedas, Cangrejo! ¡Defensa propia! ¡Ey! ¡Olvídenlo! ¡Nadie protegerá nada hasta que ambos aprendan cómo pelear con fuerza! ¡Ey! ¡Gracias por ser el voluntario! ¡En la defensa propia siempre querrá ser el primero en dar el primer golpe! ¡Carpe Diem! No te lo esperabas, ¿verdad? Muéstrame lo que aprendiste. ¡Carpe Diem! ¿Viste lo que hice? Pon atención. ¿Sí? ¡Lanzamiento de guisantes! ¡La primera base de la seguridad! ¡Sí! ¡Sólo se necesita un guisante para hacer el trabajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias por ofrecerte de voluntario! ¡A la cuenta de tres, tú corres y nosotros te disparamos! ¡Uno! ¡No, no, 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 no! ¡No corriste! ¡Una casa segura es una casa asegurada! ¿Algún voluntario, por favor? ¿Eh? 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 ¡Párate aquí! 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 Me duele más a mí que a ti. Permiso para revisar la cocina concedido. ¡Deprisa, ve a ver! ¡Deprisa, ve a ver! ¡Deprisa, ve a ver! ¡Deprisa, ve a ver! ¡Este es el paso uno! ¡Es hora de que caben! ¡Y les advierto a ambos! ¡Nada de trucos! ¡Comprenden! ¡Eso es lo que quiero ver! ¡Que se diviertan! ¡Adviertan! ¡Caben! ¡Upsi! No vi tu rostro, amigo. Perdón. ...no, el семь. ...no, el genie se pondiera. ¡Bueno, el genie se pondera una cajada en Hilfti de la García Verde! Left! ¿Verdad? ¡¿Para la venta? ¡Para la venta! ¡Para la venta! ¡Para la venta! ¡Tampart de la venta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!